Oremos con la lección divina hoy jueves 27 de julio de 2023. Estamos en la semana 16 del tiempo ordinario, cuarta semana de salterio. Hagamos oración. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos dones de tu gracia para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 10 al 17. Y acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duro sus oídos y ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan. Y yo los sale. Pero dichosos vuestros ojos, ¿por qué ven? Vuestros oídos, ¿por qué oyen? Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Reflexión Este capítulo 13 nos presenta el sermón de las parábolas. Siguiendo el texto de Marcos, Mateo omitió la parábola de la semilla que germina sola. Amplió la discusión sobre el porqué de las parábolas. Y aumento las parábolas del trigo y la cizaña, de la levadura, del tesoro, de la perla y de la red. Junto con las parábolas del sembrador y del grano de mostaza, son en todo siete parábolas del sermón de las parábolas. Y la pregunta, en el Evangelio de Marcos, los discípulos piden una explicación de las parábolas. Aquí en el Evangelio de Mateo, la perspectiva es otra. Quieren saber por qué Jesús cuando habla a la multitud, solo habla en parábolas. ¿Por qué usas parábolas para hablar con ellos? ¿Cuál es el motivo de esta diferencia? Y dice el Señor, a ustedes les es dado conocer el misterio del reino. Jesús responde, es que a vosotros os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. ¿Por qué a los apóstoles era dado conocer y a los otros no? Una comparación para ayudar en la comprensión. Dos personas escuchan a la madre que enseña sobre algo. Quien ama no corta, no cose. Una de las dos personas que escucha es hija y la otra no lo es. La hija entiende y la otra no entiende nada. ¿Por qué? Porque en casa de la madre la expresión cortar y coser significaba calumniar. Así la enseñanza de la madre ayuda a la hija a que entienda mejor cómo practicar el amor. Crece en ella aquello que ya sabía. A quien tiene se le dará y le sobrará. La otra no entendió nada y perdió hasta lo poco que pensaba entender respecto del amor y del cortar y coser. Quien no tiene, aun aquello que tiene se le quitará. Una parábola revela y esconde al mismo tiempo. Revela para los de dentro que aceptan a Jesús como Mesías siervo. Y esconde para los que insisten en decir que el Mesías será y debe ser un rey glorioso. Estos entienden las imágenes de la parábola, pero no llegan a entender su significado. En cuanto a los discípulos que crecen en aquello que ya saben respecto del Mesías, los otros no entienden nada y pierden hasta lo poco que pensaban saber sobre el reino y el Mesías. La realización de la profecía de Isaías. Como la otra vez en esta reacción diferente de la gente y de los fariseos ante la enseñanza de las parábolas, Mateo de nuevo ve una realización de la profecía de Isaías y cita por extenso el texto de Isaías que dice así. Oír, oíréis, pero no entenderéis, mirar, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duro sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dichosos los ojos que ven lo que estáis viendo. Todo esto explica la frase final. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Las parábolas, una nueva manera de hablar a la gente sobre Dios. La gente queda impresionada con la manera que Jesús tiene de enseñar. Una nueva enseñanza dada con autoridad, diferente a la de los escribas. Sencillas. Jesús tenía una capacidad muy grande de encontrar imágenes bien sencillas para comparar las cosas de Dios con las cosas de la vida que el pueblo conocía y experimentaba en su lucha diaria para sobrevivir. Esto supone dos cosas. Estar por dentro de las cosas de la vida de la gente y estar por dentro de las cosas de Dios, del reino de Dios. En algunas parábolas acontecen cosas que no acostumbran a suceder en la vida. Por ejemplo, donde se vio donde un pastor de cien ovejas que abandona las noventa y nueve para encontrar a aquella única que se perdió o donde se vio a un padre que acoge con una fiesta al hijo que ha malgastado todos sus bienes sin decirle una sola palabra de reproche o de pronto de decirle lo mal que había obrado. ¿Dónde se vio a un samaritano ser mejor que el levita y el sacerdote? La parábola induce a pensar, nos lleva a implicarnos en la historia desde nuestra propia experiencia de vida. Hace que nuestra experiencia nos lleve a descubrir que Dios está presente en lo cotidiano de nuestra vida. La parábola es una forma participativa de enseñar, de educar. No nos da todo cambiado en un minuto. No, nos hace saber. No nos hace saber, sino que nos hace descubrir. La parábola cambia. La mirada hace que la persona sea contemplativa, observadora de la realidad. Aquí está la novedad de la enseñanza de las parábolas de Jesús distinta de la de los doctores que enseñaban que Dios se manifestaba solo en la observancia de la ley. Para Jesús, el reino no es fruto de observancia. El reino está presente en medio de ustedes, pero los oyentes no siempre lo perciben. Para nuestra reflexión personal, Jesús dice, ¿Es que a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos? Cuando yo leo los evangelios, ¿soy como los que no entienden nada? ¿O como aquel a quien le fue dado a conocer el reino? ¿Cuál de las parábolas de Jesús es con la que más me identifico y por qué? Oremos con el Salmo 36. Tu amor, Yahvé, llega al cielo, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia como las altas montañas, tus sentencias profundas como el océano. Alabado sea Jesucristo.